¿Se acuerdan? Un velo de Wikileaks ¿Se acuerdan? ¿Por culpa de una filtración? ¿Se acuerdan? ¿Por culpa de una filtración? ¿Qué mierda que está? ¿Se acuerdan? Un velo de Wikileaks Que por culpa de una filtración De repente, toda esa mierda ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? 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 Anonymous Papá Lo de Wikileaks La cadena 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 de Wikileaks No nos estamos enterando Ni de la mitad ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? ¿Por qué? Por culpa de las infracciones ¿Se acuerdan? De repente toda esa mierda ¿Sabes qué te dice? ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? ¿Sabes qué te dice? Que pierda la gente 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 ¿Qué por culpa de las infracciones? De repente toda esa mierda Por culpa de las infracciones ¿Qué mierda es esta? ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? ¿Se acuerdan de lo de Wikileaks? Reconozco que este es un sketch sin final No, en serio ¿Se acuerdan? De lo de Wikileaks No, gracias 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 Gracias.